Bien, bueno Vamos Nacho Dale, como quieras Bueno, antes que nada me presento Soy Román Moreno, soy desarrollador en la cuenta IDGSTAR Y bueno, vamos a estar hoy con Ignacio Vale, yo trabajo también ahí en IGSTAR Soy parte del equipo de desarrollo Y bueno, tuvimos una experiencia acá en Azure Bot Service Entonces bueno, estamos acá compartiendo nuestra experiencia Más que nada A ver, de los que estamos más o menos Si alguien quiere comentar Todos sabemos más o menos lo que es un bot Para qué se usa Cuál es la idea de lo que se llama un bot ¿Tienen noción? ¿Tienen noción? Si, no se animan a hablar por el chat ¿Alguno que se anime? Por lo menos lo vemos Eduardo con cámara Decía en el mail Colocar la cámara Lo dicen siempre Bueno Bueno, el que quiere comentar algo Comentamos Si no, damos una breve definición de los bots Y lo podemos hasta charlar y discutir A ver si estamos todos de acuerdo En sí Si querés Román En sí lo que para nosotros Lo que es un bot Más allá de muchas definiciones Que podemos usar conceptualmente Es un sí El bot es un programa Que simula Que simula tareas humanas Ejemplo Tenemos lo de chatbot Que simula Que vos estés chateando con una persona Que no te sientas que es una máquina Que te está respondiendo atrás Que cada vez Hoy Tienen más interpretación de lenguaje Le podés hablar Te pueden hablar Te pueden responder Tienen mucha más autonomía Para resolver problemas Y después tenemos otro tipo de chat Muchos más Pero tenemos otros como Los bots De compra y venta De micro De criptomoneda Son bots Que uno configura En base a una regla Que vos ponés Que Que compre Cuando está En baja A tal porcentaje Y que venda Cuando está en alta A tal porcentaje Y una X cantidad de plata Y la hace Y vos te vas a dormir Y tu plata Se va generando Ese es otro estilo de bot A grandes rasgos Creo que es eso Simular tareas repetitivas Operativas Como si fuera un humano No sé si alguien Quiere comentar Y sumar A la definición Román Estamos Sí Ahí tenemos un par de Hablando de grandes rasgos En concepto O sea Decimos que son Automáticamente Porque los bots Por atrás No requieren intervención De un usuario Es decir O sea Ante las tareas Reiterativas O repetitivas Se dice de esa forma Porque esas tareas Ya están definidas O sea El bot da únicamente Respuestas automáticas A un conjunto de tareas Que ya fueron definidas Y lo hacen a través De una cadena de comandos Que bueno Cuando hablamos De cadena de comandos Puede ser Un input en un chat Puede ser Una selección En pantalla De un contenido De una imagen De un botón De una carta Y mediante esa forma Se produce Y comienza La interacción Con el bot Eso sería Más o menos A grandes rasgos Lo que pretende Hacer un bot Y todas sus capacidades ¿Sí? Bueno Acá trajimos Algunos Bots conocidos No sé si Si conocen Acá tenemos Al abuelo Watson Que es de IBM Ya tiene muchos años En el mercado Es Tiene Lo han podido ver Quizás En algunos bancos Acá tiene una complejidad Que es complejo A veces configurar Todo el árbol De toma de decisiones Después está Alexa Cortana Y Siris Son más conocidos Son los últimos Tienen mucho entrenamiento Si alguno tuvo Experiencia con algunos De estos En las primeras versiones A las últimas O sea Siris lo usa Un montón de celulares Entonces Tienen un entrenamiento Tremendo Y después Pusimos algunos Usos más Comunes Que hemos visto Que hemos notado Y que hoy sentimos Que es Bueno Tenemos todo lo que son Bot de De motores de reglas De compra-venta Y N-acciones Después están los e-commerce Cuando se entran A cualquier tienda Musimundo Frave A cualquiera Y le sale un bot ¿En qué te puedo ayudar? Eso no es una persona Después tenemos bot Que resuelven peticiones Que resuelven consultas Que son Lo de WhatsApp Podemos decir Ejemplo lo de Movistar O otras empresas Compañías Que te dan Te dan una herramienta Que te puedan Solucionar N cantidad de cosas Sin interacción Con el humano Después también Tenemos bot en Twitter Ya han hablado De mucho Cuando Te llenan Te reenvían Viste Es una cadena De cosas Y popularizan Algún comentario De alguna persona O O le sacan Credibilidad a otra Y después Por último Hemos mencionado Los de Facebook Que también Recopilan datos Te hacen Ventas Esos son Más o menos Los más conocidos De implementaciones Que hemos visto Estamos dando Un conocimiento General Así de bot Como para Ir metiendo En el tema Y ir un poquito Más en detalle Después técnicamente Sí Ahí bueno Como mencionaba Nacho Algunos son Estos son De los más conocidos Y bueno Por ahí Lo importante Que uno tiene que saber Es que Por ahí No todos los bots Son conversacionales Él mencionó antes Bots de compra De criptomonedas Después bueno Tenés Alexa O Cortana y Siri Que a veces Dan una conversación Y otras veces Lo único que hacen Es ejecutar Determinado comando Y acción Pero bueno Algunos son Conversacionales Y otros directamente Se integran Y realizan acciones Incluso No todos los bots Son beneficiosos Tenés bots maliciosos Para hacer scrapping Para hacer Ataques de fuerza bruta O sea Tenés Muchos usos Además de Interrarlos en un chat O bueno Ayudar en procesos Comerciales Todo lo que se pueda Modelar Y pueda ser Una actividad Repetitiva Se puede encasillar Y se puede terminar Haciendo un bot Bueno Acá la idea Es también Mencionar Que el bot Su finalidad Es integrarlo A un proceso De negocio A un circuito Ya modelado O que se pretende Modelar De ese circuito Lo que se saca Son tareas O operaciones Que son repetitivas Y de esa forma Bueno Se termina abarcando Cubriendo Ciertos canales Por ejemplo Un bot de atención Al público La finalidad Que tiene Es tratar De contener La mayor cantidad De usuarios Que puedan contestar Preguntas simples Sin la necesidad De la intervención De un usuario real Entonces De esa forma Por ejemplo Lo que pasaba En pandemia Con los bancos Es que bueno Al acotar Los canales De atención El bot Empezó a jugar Un papel Mucho más importante O sea Tenía que abarcar Consultas sencillas Desde De dónde Cómo puedo realizar Una transferencia Cómo puedo hacer Un blanqueo De clave Y demás Que antes Quizás nosotros Llamábamos al banco O directamente Nos acercábamos Al sucursal También bueno Como parte De la toma De decisión Es que los bots Dependiendo De cómo estén modelados Pueden hacer Recopilación De datos Por ejemplo Si es un Un circuito De atención Al cliente Toda esa decisión Y todo ese camino Que fue realizando El usuario Se puede ir tomando Y de esa forma Bueno Puedes alimentar Otro repositorio De datos Que nos permita Bueno Tomar decisiones A nivel organización Por ejemplo Si se consulta Demasiado Sobre un artículo O siempre es La misma consulta A nivel Por ejemplo Un bot Para recursos humanos Que da la posibilidad De consultar Fechas de cobros Por ahí Bueno Si muchas personas Al día Consultan Fecha de cobros Lo que se podría hacer Bueno La decisión De negocio Es No sé Una vez al mes Enviar un mail A toda la empresa Mencionando las fechas De cobros De los meses restantes Entonces De esa forma Se puede ir tomando Ciertas decisiones Que por ahí Los integrantes De la organización No conocen Sí También alimentar Y ver La experiencia Que tienen los usuarios Para generar Un workflow Más Más Dinámico Y que satisface Más necesidades O sea Eso se da Muchos veces Todos te preguntan Lo mismo O lo ves en un dashboard Y entonces Encontrás y armás Un flujo Para que eso ande bien Y se pueda resolver Bien Bueno Si hasta ahí Venimos bien Vamos a pasar ahora A la parte Del paquete Este de herramientas Que hace mención En la charla No sé Nacho Ahí si nos faltó Agregar algo No creo Igual que Muchos dijeron Que sabían Como que se aburrieron En la intro Bueno más que nada Una intro Para ver El potencial Que tiene un bot Y como nos están Reemplazando Sí sí Incluso En generación De código Bueno Sí Eso te iba a decir El copilot De GitHub Y cada vez Viene mejor Cada versión Que sale más nuevo Tiene mejores cosas Inteligente Sí Es un poco La filosofía Del bot O sea Dar un servicio Y que ese servicio Se vaya alimentando Por ejemplo El caso De Alexa Que vos le decís Quiero encender Las luces Y por ahí No te entendió mal Porque o Acortaste la frase O O dijiste Alguna pronunciación Distinta Lo que hace el bot Es confirmar Preguntar Y decirte Que confirmes La acción Que va a realizar Usted Quiere encender Las luces Cuando Al responder Sí o no Esa intención Por sí Queda guardada Entonces cuando Volvemos a realizar La consulta Con esa misma Fonética O esa misma Pronunciación El bot Ya aprendió De esa frase Y directamente Nos entiende Y hace la acción Es por ahí Bueno la idea De que el bot Con inteligencia artificial Por detrás Crezca Y se vaya alimentando Bien Bueno Azure Bot Service Es el conjunto De tecnologías Que nos proporciona Microsoft Para el desarrollo De lo que son Los bots ¿Sí? Este conjunto De tecnologías Se integra En todo el proceso De producción Que tiene un bot Y Lo que nos da Azure por así Como beneficio Es Una plataforma De bajo código ¿Sí? O que ellos llaman No-code Que después vamos a ver Qué tanto es No-code Ese término Que básicamente Permita a desarrolladores De cualquier Capacidad técnica Crear un bot Conversacional Con inteligencia artificial Sin involucrarse O meterse Ya en algoritmos De procesamiento De datos ¿Sí? O análisis De servicios cognitivos Y demás Es básicamente La idea Que O la propuesta Que tiene Microsoft Para que se puedan Crear bots Del tipo Conversacional ¿Sí? Estos Estos bots Lo que tienen Son ciertos Canales De integración Y Bueno Y Necho No sé si querés Comentarnos Cómo ¿Cómo serían? Sí, sí Sí, no Acá lo que nos permite Los canales Es El framework De bot De Azure Nos da La opción De interactuar Con un montón De canales Eso nos Nos permite Generar un bot Único Con el core Exclusivo Y único Y que lo pueden ir Alimentando Y educando Y entrenando Todos nuestros canales Y no tenemos Que hacer un bot Para cada canal Esto es ejemplo Yo hago un bot Nuestro bot Puede andar en Team Puede andar en Telegram Puede andar en Slack Acá tenemos todo El abanico De opciones Y se van incrementando Año a año Nosotros De Whatsapp No tenía Cuando empezamos Y ya lo tiene Y no sé Un par más Entonces Lo bueno es esto Que vos Hacés un único bot Y lo podés poner En todos tus En todos tus canales De comunicación Acá lo único Que es custom Es la implementación Por cada canal Que cada canal Se comporta distinto Que cada canal Tiene Elementos distintos Acá nosotros Usamos Team Y en Team Podés abrir Popups Para alimentarlos Podés poner Viste Combos Para desplegables Imágenes Tenés una cierta Habilidad Para hacer un montón De cosas Cierta Después en Telegram Tenés para hacer Encuestas Bueno Entonces Cada de esas cosas Puntuales Que te ofrece Cada canal Es una implementación Custom Pero lo que resuelve La charla Lo que resuelve La inteligencia Y todo Lo podés unificar Entonces Vos tenés un equipo Del bot Y después tenés Varios front Abiertos Esto es lo Lo que vemos Muy bueno Del Azure Service La cantidad De canales Es increíble Sí Hay Bueno Como cada plataforma Y como dijo Nacho Tiene su particularidad A la hora de desarrollar E implementar Hay una serie De conceptos Por ahí A nivel base Que uno A la hora de afrontar Desarrollar O modelar Un bot Debería De por lo menos Tener un poco claro Acá nosotros Vemos en pantalla Conceptos como Diálogo Contexto Y turnos Sí Estos terminan Siendo el pilar A la hora de desarrollar Un bot Por lo menos Con Azure Bot Service Y creo que en la mayoría De los bots Que sean conversacionales Que uno más o menos Debería tener en cuenta Sí El modelado del bot Si utilizamos Tecnología propia De desarrollo Parte de elaboración De un diálogo Sí El diálogo Es ese circuito De Circuitos O series de pasos Que el bot Va a ir siguiendo Que es bueno Es como una receta En la cual Bueno Se van realizando Ciertos cambios De estado Sí Los bots Dan respuesta Siempre A peticiones Y Y hacen seguimiento Del diálogo En un contexto Que puede contener Muchos turnos Esa frase Lo que nos hace Nos engloba En los tres conceptos Para ir desmenuzando Cuando hablamos De diálogo Tenemos Esa serie De pasos Que va a tener O sea Vendría a ser Nuestro workflow O nuestro proceso De negocio Que se tiene que modelar Eso Cuando hablamos De un bot Se llama diálogo Sí Después bueno Tenemos el concepto De contexto Que si hay que dar Alguna terminología Es el hilo conductor Sí Entre cada cambio De estado O turno El contexto Lo que nos viene A representar Nosotros Es nuestra sesión Por así decirlo Es el tiempo De sesión En la que el bot Se mantiene en espera Para dar por finalizado O no un turno El contexto Es básicamente Cuando vos Le hablas a un bot El bot Captura Ese saludo Por ejemplo En un chat Y queda a la espera De resolver algo Bueno Ahí lo que se hace Es que se crea Un contexto Que a nivel Astrategia De demás Que nos ofrece Azure Ya nos identifica Como usuario Nos toma nuestro nombre Nos toma nuestro mail A partir de ahí Creó un contexto Que nos dice Bueno A partir de ahora Por ejemplo Vos Román Conectado en el chat Vas a realizar consultas ¿Sí? Pasado un tiempo Por ejemplo Que nosotros Nosotros no escribimos No escribimos nada En el chat Y bueno O no completamos Un input Nada Ese contexto Se cae ¿Sí? Y finalizaría Después Cuando hablamos De turnos Hablamos de En el momento En particular Quién es el actor ¿Sí? Cuando hablamos de actor Tenemos dos actores Nada más Tenemos el usuario Que vendríamos a hacer Nosotros Y el bot Que es ese lado Que nosotros no vemos ¿Sí? Cuando es el turno El usuario Lo que tiene que hacer El usuario Es presentar un input Hacer algún ingreso De datos Tocar en pantalla Lo que sea Eso vendría a representar Nuestro turno Como usuario Después Cuando pasa Al lado del bot ¿Sí? Cuando ya es el turno De él Lo que tiene que hacer El bot Es por detrás Con un backend Con un servicio cognitivo O demás Es Ahí es cuando empieza A jugar la parte cognitiva Que es La capacidad De procesar información Entenderla Y tomar una decisión Eso termina definiendo El turno Del bot ¿Sí? Por ejemplo Tenemos un proceso De negocio de compras Vos consultás Terminó el proceso De negocio Se cerró tu contexto Se cerró tu diálogo Si vos le hablas de nuevo Se crea un nuevo contexto Disparás otro diálogo Y así vas cambiando A la hora de modelar Un bot No se te puede escapar Ninguno de esos detalles ¿Por qué? Porque vos dependés De inputs O algo que ingrese Una persona en tu chat Y hoy te puede saludar Con hola O mañana te puede decir Buenos días Y así Sobre todo en español Que por ahí es bastante Bastante rico El léxico Entonces Podemos tener 500 formas De saludarlos Bueno Ahí hay que entrenar Sí Pues ahí bueno Lo que nos brinda Azure ¿Sí? Son Azure Connected Service Que son un conjunto De herramientas Un SDK Que nos permite realizar Interacción por cada canal ¿Sí? El SDK O el kit de desarrollo De Microsoft Para los bots Se llama Bot Framework ¿Sí? Bueno Ahí como vemos en pantalla Es ese conjunto De herramientas Que nos acompañan Desde La creación Del bot Hasta la implementación Y administración Final ¿Cómo venimos? No sé si hay alguna consulta Si vamos demasiado rápido Estamos 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 Bien Por ahora Bien Bien Bueno Gracias Ahí Nacho No sé si vos querés Tirar algo O seguimos No, no Seguimos Acá Lo que nos da Es un SDK Para poder usarlo En nuestro código Sí Es decir Nos da unas herramientas En el caso Nosotros somos de Sillar Nos da unos nuggets Que los bajamos Y nos da Una suite De opciones Para usar El bot Más que nada Para dialogar Para capturar Los diálogos Es decir Generar Los contextos Modelar Las cosas Bien Esta No, o sea Este servicio De Azure Que por ahí No lo mencionamos Antes En principio Es gratuito ¿Qué requiere Por parte Del desarrollador O organización? Es Registrar una cuenta En Azure Y Eso ya nos deja Una serie Nos da acceso A una serie De servicios Que son gratuitos Nos dan 200 dólares En créditos De Azure Para hacer pruebas Durante todo el año Y nos permite Crear aplicaciones Que en sí Son Son gratuitas Después Bueno Hay una cierta Diferencia En servicios Cognitivos Que le vamos a ver Más adelante Que sí Que sí Tienen un costo Y van por ahí Dependiendo Del uso Bien Bien Te dejo Román Si querés Que el SDK Nada más Permite Estos lenguajes Implementarlos Si alguno Trabaja Con Java PHP Otro Quedó excluido Por Microsoft No sabemos Si se va A ampliar Sí En su momento Estaba Java Como uno De los lenguajes Que soportaba El SDK Pero bueno Después Lo han ido Descontinuando Incluso Bueno Tenía Integración Nativa Con Javascript Y tampoco Ahora la sacaron Y dejaron únicamente En OJS Por eso Cuando vos Vas a iniciar Un proyecto En Azure Bot Service Directamente Todas las plantillas Que vos tenés Todas las plantillas Que vos tenés Para hacer Hacer uso Están O en CYAR O en Python O en OJS En nuestro caso Nosotros elegimos CYAR Por skill técnico Del equipo Bien A nivel genérico Lo que nos permite El framework Es Una integración Sea en un canal Sea en un chat O demás Y bueno De esa forma Nosotros Empezamos a hacer uso De estas herramientas Hay una etapa En el desarrollo Que requiere Cierta especificación Sobre todo Para el tema De diálogos Y circuitos Ahí como ya dice Nacho Cada canal Al que se va a integrar Tiene ciertas Particularidades Por ejemplo Teams te permite Levantar un formulario Para que completes Pero En la versión Que está hoy disponible No permite agregar Validaciones sobre los campos En tiempo real Entonces Uno tiene que Ingeniárselas por atrás Y agregar validaciones De otra forma Por ejemplo Eso con Si vos haces un chat Y lo integras web El formulario Que te deja levantar Si te permite validaciones Entonces Ahí es cuando Empiezas a jugar un poco La parte del modelado Y de adaptación Entre cada Entre cada canal ¿Sí? Bien Y el alcance Que uno le quiere dar También ¿Cuál es su negocio? ¿Cuáles son sus reglas? ¿Qué es lo que necesitas? Sí Bien Una vez que ya Tenemos la intro Al SDK Y a los servicios Que tiene Azure Pasamos a una parte Que es Los servicios cognitivos Que nos da Azure Cognitivo Es esa capacidad Román Disculpa Que te interrumpan El anterior Dice algo O sea Channel Dice Cards Abajo O sea Turn Lo explicaste Context También Dialog Y Cards No sé si lo dijiste No Bien Muy bien Ahí Los que estaban Prestando atención Son las cartas Sí Son las cartas Lo vamos a ver Después En un ejemplo En tiempo real Con un diseñador Pero las cartas Es un concepto Que se suma A canal A turn Y a contexto Y diálogos Que lo que nos vienen a hacer Es la forma De representar Información Que tiene el bot El bot Te puede mandar O un mensaje normal O te presenta información En forma de cartas Sí Eso es un concepto Que tiene Bot Framework En general Y que Bueno Que es un recurso Que utilizamos Para tirar un poco más De forma visual En cómo presentar La información Buen detalle Ahí Sí Lo único Que hay que tener en cuenta Que quizás Que no todos los canales Soportan las cartas Es como para Entender En qué canal Uno quiere Que se comuniquen Y ver si ese canal Qué es lo que soporta Y qué no Eso principalmente Nosotros en Team Soportan cartas Sí Ahí después Vamos a ver Una demo En tiempo real De Qué son las cartas Y bueno Todos los botones Acciones Que se pueden hacer Bien Volviendo ahí A servicios cognitivos La parte Por ahí Que era Lo atractivo De Azure Bot Service Es que nos permite Meter servicios cognitivos Que son servicios De interpretación Y de extracción Del lenguaje Que bueno Utilizan Algoritmos De inteligencia artificial Pero que nosotros A la hora De implementarlos No necesitamos Tener Ese conocimiento Lo que nos permite Básicamente Es trabajar Con inteligencia artificial En una plataforma Sí Eso es A plataforma No code Porque lo único Que hacemos nosotros Es entrenar En ciertos paneles Una serie de consultas Pero bueno Nosotros no nos metemos En la forma En la que Obtienen El scoring O la puntuación En cada intención ¿Sí? Es un servicio Mac Que nos da Azure Y que se Termina jugando O se termina Utilizando En forma de consumo De API REST El más conocido O por ahí El que más Atractivo tiene Es Luis ¿Sí? Que es un servicio Que tiene Que Azure Que es conversacional El procesamiento Lo realiza todo En la nube Y Tiene un aprendizaje De cierta forma Automático Que bueno Lo que hace Es obtener O sacar El significado De una frase O una palabra En un canal ¿Sí? A modo de ejemplo Nosotros tendríamos Por ejemplo A la hora de hacer Una reserva Nosotros si tenemos Un bot Un bot conversacional Que nos ayuda A un proceso Reserva De pasajes De avión Por ejemplo Nosotros Introduciríamos En un chat O en un canal Una frase Algo así Como que queramos Dos boletos Para adultos En clase business ¿Sí? Clase de negocio Clase ejecutiva Lo que hace El bot Es Esa frase Todo el mensaje Que nos escriben En el chat Se lo pasa Luis Luis Previamente Entrenado Ahí vamos a ver Que únicamente Va a responder A cosas Que nosotros Lo entrenamos Obtiene Dos cosas De toda esa frase Una es La intención Y otra son Las entidades Que vendría a ser Como Si hablamos De objetos La intención Es un otro objeto Y la entidad Vendría a ser Los atributos De ese objeto Lo que nos termina Devolviendo a nosotros Luis A la hora de consumirlo Es la intención Y las entidades ¿Sí? Todo ese análisis De qué entidad es Y qué intención Tiene la otra persona La realiza Luis Con servicios De inteligencia artificial Todo corre en la nube Y nosotros lo único que hacemos Es Tenemos un bot Con una API Se lo pasamos a Luis Y Luis Ya directamente Nos devuelve Cuál es la intención Que tiene el usuario Eso después Lo vamos a ver Un poquito más En ejemplo Cómo funciona Viendo el panel De Luis Pero bueno Es lo que más Atractivo tiene Claro Ahí quedamos en claro Que hay que entrenar a Luis Luis Si le mandas esta frase No te va a entender ¿No? Claro O sea Acá El gran power Del bote Es el entrenamiento Que tiene Cuánto resuelve O cuánto no resuelve Es en base A la habilidad De entrenamiento Que tuvimos ¿Sí? Algunas cosas Por defecto Las puede entender Como cuando los saludo Hola Podemos hasta entender Si es día Noche Y mañana Pero Si yo le digo ¿Cómo vas? Quizás que no lo entiende Entonces ahí Como dijo Román Hace Un rato Que hay que entrenarlo Para que entienda Y que nos devuelva La intención de saludo En este caso Del diálogo Para poder seguir La línea del diálogo Sí Después vamos a ver Una breve prueba En el panel real De Luis Pero sí Nosotros acá Directamente sacamos De una frase La intención Que es lo que quiero hacer Acá podría ser Directamente Quiero comprar un televisor De 55 pulgadas Y nuestro bot Nos arrojaría Directamente Todos los resultados De televisores De 55 pulgadas Y todas cosas así Podría ser una consulta Directamente Pero bueno Todo eso lo obtiene Mediante Algoritmos De inteligencia artificial En la que nosotros Como desarrolladores O como cualquier persona Que quiera implementar Un bot No tenemos Por qué conocer Claro Después Ahí Román Te sumo Que eso tiene Un scoring Entonces Para vos Ayudarte O acercarte A lo que quiso Decir la persona Ese scoring Te da cuánto Se acercó O cuánto no Más si vos Después al scoring Si es superior Al 80% Podés tomar Alguna acción Si es inferior Podés tomar otra Si está entre el 80 Y el 60% Podés Repreguntar Entonces ahí Es como que Se vas armando Toda la lógica De un diálogo Es como Si no te escuché ¿Qué me dijiste? Claro Te sirve De control de flujo Claro Pero bueno O sea Vos necesitás Un entrenamiento Y un modelado inicial Que por ahí Es lo más costoso Que tiene un bot Hoy en día Azure sí Te provee el servicio Te desarma Las intenciones En frase Te lo acomodas En las entidades Que vos quieras Pero tenés que tener Un modelado Y un entrenamiento Que tiene su costo Por ejemplo Te va a tomar Si vos le decís Hola o hi Te va a tomar La diferencia Esa Porque son De hecho Te permite Bajar paquetes Ya armados Pero después Cuando son propios De tu negocio Tenés que contemplar Las vos Y por ejemplo Acá te pueden pedir Dame dos boletos Para clase ejecutiva Que sean De dos adultos Y te desarmó La frase por completo Y quizás Vos tengas Que darle Ciertos ejemplos Para entrenarlo Bien Algo que tiene bueno Es que A nivel costos Ya directamente Con vos Con una suscripción De Azure Tenés Dentro del paquete Gratuito Lo que se llama Cinco transacciones Por segundo Cuando hablamos De cinco transacciones Por segundo Son Cinco canales Cinco chats Activos En el mismo momento Por ejemplo Cuando te viene Haciendo una consulta Y vos se lo pasaste Esa transacción Se mantiene activa Hasta que te devolvió La intención Con el paquete gratuito Lo que nosotros Podemos hacer Es Bueno Podemos abrirlo A la organización Y el chat Te va a contestar Hasta cinco personas En simultáneo Después Bueno Si te hablan Diez personas Al mismo tiempo Y vos estás Con un paquete Gratuito Y bueno Le tardará un poco Más de contestar A medida que vaya Liberando recursos Pero Lo que está bueno Es eso Se te permite No vas a la región Directamente te da Cinco transacciones Por segundo Y después Las vas encolando Claro Las vas encolando Y si vos querés más Bueno Ahí ya te empieza A cobrar Por Arriba Es que yo 50 transacciones 100 transacciones Y así Pero es lo que está Bueno en realidad Del bot Bien Después tenemos Otro servicio Más cognitivo Que es QuanEyeMaker Que lo que hace Esto es Nos da una capa Un front Hecho en Azure Que nos permite Gestionar Preguntas Y respuestas Eso es lo que nos Termina armando Es una KB O una base De conocimiento Que termina Al bot Y se puede Terminar juntando Todo con Luis Porque Directamente Podríamos Encolar La intención De hacer Una pregunta La desarma Con eso Obtenés Una intención Y vos Con tal intención Ya tenés Agrupada En esta base De conocimiento Y ya das La respuesta De esto También tenemos Un ejemplo Real En el que Podemos ir viendo Cómo funciona Pero básicamente Es eso Nos permite Levantar Una base De conocimiento En línea Y en una plataforma En la que No hay que escribir Código Directamente Te permite Generar Tenés un editor De texto Enriquecido Y demás Está bastante bueno Y bueno Dentro del desarrollo Lo único que se hace Es un consumo Con API REST Y quizás Que también Debe tener Algunas APIs Para poder hacer Un panel Si necesitas Que alguien Del negocio Lo vea Y no entre Ayo Sí Te dan API REST Para consumir Y lo administras También desde ahí Claro En cuanto a costos No puse La diferencia Con lo que vendría A ser Con precio Porque bueno Lo que te permite Es al mes Te dejan meter 5000 entradas Con análisis Te da Una hora De entrenamiento Avanzado Entrenamiento avanzado Es por ejemplo Cuando vos diste De alta 100 preguntas Y vos tenés Que decir Bueno Armar Cuando te preguntan Esto Devuelvo esto Todo ese entrenamiento Te lo cotizan En segundos O bueno Minutos Horas El paquete Básico Ya te incluye Una hora Es un servicio Que al día de hoy Ni siquiera Te lo engloban Con costos Sino que te dan Como una versión De evaluación Básicamente Con una versión De prueba O gratis Podés tener Un sistema Bastante grande Alimentado Eso es lo que Está bueno Después Bueno Tenemos LG O Voice Service Cuando hablamos De LG Hablamos Del Language Generator Esto es lo que Nos brinda Básicamente Nosotros tenemos Un bot Que nos va De respuesta Con saludos Ese es el Ejemplo Más básico Lo que haría El Language Generator Es decir Bueno Nosotros tenemos Codificado Que ante un saludo Decimos Hola buenos días Eso vendría a ser Lo que nosotros Tenemos codificado Sumado a este Servicio cognitivo Lo que nos haría Es lograr Esa parte O que tiene Como filosofía El bot Que es Acercar un poquito Más Lo que vendría a ser Estoy hablando Con una computadora O estoy hablando Con un usuario real Entonces lo que nos hace Es cada vez que le preguntamos Nos saluda De una forma distinta Hoy por ejemplo Le ponemos Hola necesito ayuda Y el bot Te va a preguntar Estoy acá para ayudarte Después Otro día Le vas a hacer La misma pregunta Y te va a decir Bueno Hace mucho tiempo Que no estabas por acá No sé Te cambia los diálogos Y te lo arma Se alimenta De todo lo que hay En base De inteligencia artificial Y te va Brindando Distintas respuestas Es lo que se suma Como el lenguaje natural En el bot Y pues bueno Ahí Perdón No, no Que lo hace más humano Es decir No siempre te va dando Las mismas respuestas Que vos tenés configuradas O que vos tenés Predeterminadas Sino te Te suma un montón De vocabulario Nuevo Y te hace más Humano el bot Después tenés Algo que Ellos lo separaron Pero bueno Está incluido Dentro de Luis Que es Voice Service Que vendría a ser La activación por voz Y el procesamiento De voz Básicamente Esto se une con Luis Y lo que te permite Es por ejemplo Interacción En un chat Vos les podés Mandar un audio Por ejemplo Quiero un boleto de avión Para dos personas Adultas En clase ejecutiva Lo que va a hacer Ese servicio de voice Es Procesar ese audio Extraer las palabras Y pasárselas a Luis Entonces de esa forma Nuestro bot permite Que vos le mandes audios O incluso Bueno Se podría armar algo En tiempo real Que vos por ejemplo En una llamada Te vaya resolviendo Te vaya tomando decisiones En un modelo En un camino ya modelado Ahí Exactamente Exactamente Para Whatsapp Le mandás un audio A Whatsapp Y te lo responde ¿Entendés? Sí Eso está Está bueno Creo que ahora pasamos Bien Vamos a mostrar Los paneles Que tenemos en Azure Bien Ahí díganme Si están viendo El panel de Azure Sí Sí Se ve el panel de Azure Bien Esto es Una suscripción Que yo hice Hace poco Bien Genial En Azure Bot Service Y ya directamente Con una suscripción Gratuita Lo que sí cambiaron ahora Es que te pide Tarjeta de crédito Bancarizada No te permite Ninguna tarjeta preparada Y demás Entonces bueno Es por ahí Lo que uno tiene que tener Más cuidado Pero Por un año Ellos no te cobran nada Y te dan 200 euros De 200 dólares De créditos de Azure Gratis Nosotros ahí Levantamos una prueba Y lo que hicimos Fue generar Un Un servicio De Luis Que acá lo vemos Que lo podemos administrar Un servicio De Quantmaker Y después bueno Un servicio De Bot Que vendría a ser El Bot Es creado Y eso después Se integra en distintos canales Cuando hablamos de Luis El panel Que nos levanta Es algo parecido A esto Acá nosotros Lo que tenemos Es el concepto De intenciones Que es lo que habíamos Mencionado antes Y vos Nosotros las tenemos Agrupadas Por ejemplo Si vamos a ver Una intención Que nosotros Tenemos bajo el nombre Saludo Y nosotros Entramos acá dentro Lo que nos muestra Son Las distintas variaciones Que tenemos Para que la intención Que nos devuelve Es saludo Entonces por ejemplo Si vamos a hacer una prueba Nosotros tenemos Nuestro Bot Lo que hacemos Es decirle Hola Acá corre el servicio Cloud Esto nosotros Lo que haríamos Es bajo un backend Le mandamos esto A la API de Luis Y Luis nos devolvería La intención Es saludo Porque nosotros Las tenemos nombradas De esta forma Y tenemos acá Un scoring Este 0.956 Lo que nos hace Es nos devuelve Qué tan cercano está A lo que nosotros Tenemos modelado Entonces de esta forma Vos ya sabes Por ejemplo Si nos preguntarían Estamos activando Otra forma Preguntamos ¿Hay alguien? Por ejemplo En un chat El bot sigue Interpretando Que es un saludo El scoring Va a ir subiendo O bajando De acuerdo a La cantidad de intentos Que nosotros Nos consideramos Como positivos Si a nosotros Nos llega esto A la API nuestra Y decimos Que ya con un 80% De rating O scoring Es correcto Y le damos El ok a Luis Lo que hace después La próxima vez Que alguien nos pregunte ¿Hay alguien? Es ese scoring Ir subiendo Todo eso lo hace Por atrás Luis Por eso se le llama Plataforma No Code Nosotros lo único Que hacemos acá Es modelamos Entradas de usuario Y demás Por ejemplo Si vamos a crear Una intención nueva Que sea Compras Nosotros hoy Preguntamos Quiero comprar Un tele Esto es lo que nos va A devolver Es no hay Nada No hay ninguna Intención Nos la mete En None Porque directamente Nos dice Bueno En None No tenés ninguna Intención Que corresponda A esto Entonces lo que Nosotros hacemos Es ejemplos De flujos Que quieren hacer Quiero comprar Un tele Podríamos agregar Como intención Y te asegura Que es un 99% Casi Es casi un 99% De que no lo tenés Guardado Si no tenés Quiero comprar Por ejemplo Y vamos a agregarle Un tele Estas serían Las distintas variaciones Que después Luis tiene que Lo que hablamos Como entrenar Y segundos de entrenamiento Es lo que hacemos Es Tenemos todos estos inputs Lo que tiene que hacer Luis es Entrenarlo O sea Pasarle todo lo que son Algoritmos De inteligencia artificial Y nos termina Haciendo la entrenación De nuestro bot Cuando vamos a hacer Una prueba de nuevo Y volvemos a poner Quiero comprar un tele Ahí directamente Nos devuelve Que hay un 95% De scoring Y que la intención Que nos devuelven Es compra Si dijéramos Lo mismo Con un tele Nos devuelve lo mismo Ahora Si nosotros empezamos A tirarle variaciones Quisiera Comprar Una tele Nos bajó El scoring Pero nos sigue Manteniendo Que la intención Que nosotros tenemos Como usuarios Es comprar un tele Quiero Si le pones Quiero Claro Si le ponemos Quiero A ver Que pasa Nos va a devolver Compras Y como dentro De todas nuestras Intenciones La única que tenemos Con quiero Es la de compras Nos va a englobar En esto Si nosotros Hicimos muchas Con quiero Por ejemplo Tendremos un complejo De compras Otro de No sé De reclamos Quiero hacer un reclamo Ya el quiero Dejaría de ser significativo Para el bot Por ejemplo O sea Necesitaría entrenar Alguna palabra Más clave En el circuito Esto es en cuanto a Luis Después En cuanto a QuantMaker Que es la base De conocimiento Lo que vos haces acá Es mapear Preguntas Y respuestas Nosotros Podríamos codificar Saludos Entonces lo que nosotros Hacemos es Hola O bueno All En este caso Nos dice Bueno acá se me venció La sesión Vamos a actualizar Esto de nuevo Lo que nos hace es Nosotros acá Sin hacer consumo De una base de datos Ni ninguna API O Aken nuestro Nos levanta Una base de conocimiento Online Entonces cuando vamos Por ejemplo Si vamos a hacer un bot De consultas O un bot De preguntas Y respuestas En un canal de atención Directamente ya nos empieza A dar respuesta Nosotros hacemos un hola Y ya el bot Nos responde Buenos días a todos En que lo puedo ayudar En este caso estamos En la Touch Talk Entonces nos da el saludo A todos ¿De dónde obtiene esto? Y esto lo obtiene En base Esta es mi intención Estas son las posibilidades Que nos pueden Ingresar en un chat Acá lo que nosotros Podríamos devolver Como nombre Es la intención A la que tiene que Recurrir Luis Por ejemplo En el caso de compras Nosotros acá Podríamos tener La intención de compras Y nos devolvería Bajo un listado Es bastante complicado Por ahí el mapeo Pero lo que nos permite Es mapear todo esto Sin tener conocimientos De código Y ya nos devolvería Por ejemplo Vamos a hacer Otra consulta ¿Qué puedo hacer? Porque queremos saber Este bot nuevo ¿Qué es lo que puedo hacer? Y bueno Es una base de conocimiento Como soy una base de conocimiento Vas a poder acceder A esta información Por ejemplo Tenemos un bot De atención al cliente Y bueno Podemos consultar Manuales de producto Guías de implementación Una guía de preguntas Y respuestas frecuentes Podemos meter logos En el medio O sea Nos deja personalidad Rezonalizar bastante Y un ejemplo real Vendría a ser Por ejemplo En un bot Cuando nosotros preguntamos Si lo vamos a llevar A la empresa Es bueno ¿Cuáles son las fechas De cobro? Esto A nosotros nos devuelve ya Porque lo tenemos mapeado En una base En esta base de conocimiento Ya nos devuelve directamente Cuando son todas las fechas De cobro del año Esto ¿Qué nos evita A nivel de organización? Que nosotros vayamos Y le consultemos A una persona De recursos humanos O de talentos ¿Cuáles son las fechas De cobro? ¿Sí? Nosotros directamente Con un bot Y su base de conocimiento Ya liberamos a una persona Que tenga que estar Durante un minuto Dos Cinco Y eso multiplíquenlo Por las cantidades De veces que una persona Le puede preguntar el día Información que en realidad Vos sola tenés Pueden ser fechas de cobro Pueden ser Lo que sea Podemos preguntarle El aguinaldo Cuando se cobra Y demás Incluso le podemos presentar Lo que podemos armar Son cartas Con más información Por ejemplo Si queremos más información Directamente ya Nos devuelve el link A la wiki Entonces Directamente No tenemos que preguntar Che, ¿Cuál es el link De la wiki? Y demás Todo esto Metido atrás En un backend Podríamos capturar Cuáles son todas las preguntas Que nos hicieron Y demás Y poder sacar Toma de decisiones Eso es lo que tenemos Como servicios conectivos Luis y QM Maker Hasta acá ¿Cómo venimos? Estos no son De parte del Azure O sea que son Otros Son partes Sí Son partes De servicios cognitivos Que tienen Azure Que se enlazan Con el framework Es parte del framework De Azure A ver En un caso real Nosotros podríamos Reemplazar Esta base De conocimientos Por un backend Nuestro hecho Con un SQL Por detrás Podemos hacerlo Podríamos tener Search O like A queries Y directamente Nos devolvería Los mismos resultados O no Pero bueno El potencial Que tiene es este Vos sin recurrir De por ejemplo Una persona Que sepa base de datos Podés levantarlo En una plataforma web Que está en la nube Directamente De toda tu base De conocimientos Y consumirla Desde ahí Lo mismo con Luis Podés recurrir A que No sé Armar vos Tu propio algoritmo O si tienes Una persona En la empresa Que por ejemplo En un touch group De data Que hay personas Que tienen más conocimiento De algoritmos Y demás Te puede decir No bueno Podemos No acceder a un paquete De pago de Luis Sino que bueno Hacemos un algoritmo Nosotros Y lo consumimos Y usar únicamente La parte de bot Se puede Si se pueden Reemplazar Las herramientas Que te dan Pero o sea Hoy te lo dan Y está muy resuelto O sea Todo lo que Lo que querés Reemplazar Es igual a horas De desarrollo Y calidad Porque acá Tenés resuelto El QuakeMail Que tiene O sea Te dan las opciones Para hacer una base De conocimiento Que después Si no tenés que ir Vos viendo Cómo lo recuperás Cómo lo cargas O sea Y bueno Luis Es el intérprete Del lenguaje Que está muy bueno Más allá Que hay que entrenarlo Bastante Pero Está muy bueno Porque te va entendiendo Distintas opciones Y te vuelven las intenciones Y en base a las intenciones Vas armando el diálogo Y ahí vas avanzando Sí La verdad que está Está bueno esa parte Después Había el concepto Ese de cartas Que lo había sacado Ahí Ariela Básicamente una carta Es esto Sí Es una presentación Que se hace En cada canal Sí Que te permite Brindar información Esto lo que tiene Lo que tiene Microsoft Es que nos ofrece Un diseñador de cartas Que nos va diciendo Por ejemplo En qué queremos Integrar nuestra aplicación Por ejemplo Si lo vamos a integrar En Microsoft Team Ya incluso vemos Que nos varía La implementación Entre un tema claro Y un tema oscuro Esas son cosas Que después Del lado de desarrollo Tenés que contemplar Y lo que te permite Es decir Bueno Podés meter texto Podés meter Que este botón Tenga cierto estilo Lo que nos hace Es Nos permite Un diseñador Sí Online Y después Nos permite Sacar un JSON Que es lo que después Nosotros meteríamos En nuestro código Este es el concepto De cars Ahí lo vamos a ver En un uso real Pero Pero es esto Es de qué forma Nosotros presentamos En un chat Información real Bien Ahí Nacho No sé si No Lo de las cartas Si querés Está La demo Estamos Bien Estamos en la demo No sé si quieren Alguna pregunta Algún concepto Que Que volvamos a focalizar O a reforzar Bueno Seguimos con la arquitectura Seguimos nomás Ahí Nacho ¿Qué es lo que Vamos a presentar? Por ahí Como para que No En sí Lo que nosotros hicimos Fue un bot Un bot Para una plataforma nuestra Que tenemos Una aplicación de ITIL Que la idea era También Sacar carga operativa Y que resuelva problemas En tiempo real A la gente que lo tenía No sé Ejemplo Se me rompió el mouse Poder generar un ticket Para que Infraestructura Te devuelva el mouse Tu IT Que corresponde En cada área En cada empresa Después también No sé Quiero cargar las vacaciones No sé cuántos días tengo Y ahora mandarle Un mega recursos humano Preguntar Una consulta ¿Cuántos días tengo De vacaciones? Y ya automáticamente Sabe quién sos Porque sabe Te saca tus Credenciales En base a quién está Lo guiado en team Y eso lo va Y lo contempla Contra una base De datos que tenemos Y te devuelve a vos Las preguntas Las respuestas para vos Es más o menos Lo que intentamos hacer Y estamos haciendo Una demo De esa pequeña Plataforma Que hicimos nosotros En sí Lo que usamos Como canal Fue team Porque lo tenemos A nivel de institución Lo que hace acá es El bot Te genera el diálogo Abajo puede o no Implementarse Luis Esto te da Más calidad El diálogo a vos Y bueno Ni decir El tema del lenguaje Que te va cambiando La forma de responder Y la personalidad Que te va diciendo Como decían Entonces desde el team Viene el bot El framework de Microsoft Te hace todo el manoseo Que tiene que decir Y te devuelve a vos La intención Y esta es una API nuestra Puede ser un Lambda En AWS Puede ser Bueno En Azure Disculpen No se llama Lambda En Azure Pero es Puede ser Una Virtual Machine Un S2 Cualquier Nosotros usamos Microsoft Pero puede ser Un Linux Lo que quieran Y después un repositorio De datos ¿Qué repositorio de datos? Generalmente Lo que se hace es esto Se usa para explotar Después los datos Ver cuánto Te resuelve solo Ver que no te anda Para nada Y sumar Y mejorar Los procesos tuyos Ver dónde lo tenés Que entrenar Dónde no ¿Qué querés hacer o no? Muchos lo hacen Directamente Lo tiran a un Elaster Search Y ahí lo hacen Con un Que van a Sacan los reportes Eso es más para data Ahí te das Un input importante Para ver Que te consultan Vamos a un supermercado Te piden un producto Y no lo tenés O te quedás sin stock Los primeros días Entonces Te ayuda a ver Que tenés que comprar más Stockearte más Bueno Es más o menos Un poquito así Pero no La arquitectura es bastante simple Es una API Montada en algún servicio Contra un repositorio de datos Porque es importante Guardar los datos Porque eso te alimenta Y te hace mejorar el circuito Y después El canal que vos querés Y ya el bot Framework en el medio Con todo lo que vos quieras implementar O sea Acá tenemos una base de conocimiento También Va contra la base de conocimiento Y nos llega quizás a tu API Ya te lo resuelve todo el bot Nosotros llegamos hasta Luis Porque era lo que nos interesaba En este caso No sé si querés No Ahí Lo que nosotros tenemos Que llegamos a hacer Fue un producto realmente Ya elaborado Y Y bueno La forma de interactuar Sería básicamente Tenemos un Un canal en Teams Por ejemplo Nosotros elegimos Teams Porque es el servicio de mensajería Que todos usan O por lo menos la mayoría Utiliza en la empresa Y Y lo que hace es Ya nos los integra Como una aplicación más De Teams Como si nosotros bajáramos Del Marketplace Y demás Nos los integra A nivel organización Y framework Nos da ciertas herramientas Que nos permite la distribución Que yo Directamente una persona Que entra nueva en la empresa Ya podría tener instalado El acceso directo acá Para el bot Y ya sabe que cualquier consulta La puede hacer por ese canal En este caso Lo que nosotros nos da Es Vamos a ver Por ejemplo El que ya está un poco más productivo Es directamente Activamos el chat Con un saludo Esto es Lo que hace es Le pasa El contenido De nuestro chat Al bot Y directamente El bot Nos identifica Quienes somos O sea Si vos vas Y le hablás O le habla Ignacio A él directamente Ya le toma Que es el usuario Que está logueado Nos toma nuestros mail Nuestras credenciales O sea Nos hace abstraernos A la hora de desarrollar Un bot De por ejemplo Tema de seguridad O sea Directamente Lo resuelve la plataforma Con la seguridad Que tiene la plataforma Que por ahí también Es algo que está bueno Si no vamos a hacer Algo tan custom Esto directamente Lo que hace es Bueno Al levantar un saludo Nosotros lo que hacemos Es le pegamos A un backend nuestro A una API Y bueno Levantamos lo que son Las áreas que tiene la empresa Por ejemplo Vamos a hacer una consulta Al área de recursos humanos Y directamente acá nos trae Qué consulta podemos realizar Sobre qué categoría Toda esta forma De presentarla Es lo que nosotros decíamos Que son cartas ¿Sí? Después vamos a ver Un ejemplo en código En C Sharp De la carta Pero bueno O sea Es básicamente esto De qué forma nosotros Le damos al usuario Y les ponemos La información en el chat Por ejemplo Vamos a consultar Sobre los beneficios Todo esto también Se podría resolver Con OneMaker En este caso Nosotros lo hacemos Con SQL Y bueno Vamos a preguntar Sobre los descuentos Que tenemos Como empleados De Include Por ejemplo Acá lo que se hizo Bueno Se armó este árbol De área Categoría Subcategoría Y dentro de todo eso Tenemos englobadas Ciertas preguntas Que nosotros podremos realizar Que en este caso es ¿Qué tarjeta de descuento Posee? De esta forma Nosotros Que nos brindó el bot Nos fue guiando Para que nosotros Elijamos una serie de pasos Que eso es un proceso Reiterativo Que ya está Definido con anterioridad Y nos termina dando Un cierre Cuando nosotros empezamos Y le hablamos al bot Lo que nos hizo Nos generó Primero el turno Estaba de nuestro lado Nosotros al hablarles Nos levantó un contexto Y bueno Después Al final de todo Se cerraría nuestro contexto En este caso Nos brinda información Sobre la tarjeta de descuento Que poseemos Y nos pregunta Nosotros acá Una parte más de métricas Es si estamos satisfechos Realmente con la respuesta ¿Sí? Este Sino Y todo el circuito Que nosotros hicimos Lo que nos hace Es que finalmente Nos termina modelando Y nos termina Plasmando Por ejemplo La conversación Que tuvo Román En el día de hoy Con el bot Y cuál fue el resultado De eso Eso después Se puede poner En un canvas Nosotros tenemos En el caso Con gestar En un dashboard Y podemos ver realmente Que yo La pregunta esta ¿Qué tarjeta de descuento poseo? Es una pregunta útil Y bueno Lo vamos a ir viendo En base a la respuesta Que nos dan los usuarios Por ahí La información que quedó acá Quedó desactualizada Y al ver Tantas Tantas preguntas negativas Podemos cambiar Actualizarlo Cambiar la decisión Mejorar el circuito O sea Es parte de la toma De decisiones Que nosotros tenemos Con un bot Esto Por atrás Como funciona Es En este caso Nosotros tenemos Un proyecto En Sillar Sin meternos En tanto código Lo que nosotros tenemos Es modelado un diálogo Por ejemplo Un diálogo Que nosotros llamamos Principal Y como para tener Una prueba Podemos hablarle Y ver De qué forma Nosotros lo recibimos A esto Nosotros al ponerle Hola Tenemos un punto De interrupción Puesto en la aplicación Esto por atrás De forma local Necesita Una forma De que Nos haga pública Nuestro proyecto En este caso Nosotros usamos Ngrock Que nos da IP con SCL Y Esto es algo que nos hizo Bueno Nos levantó un contexto Y nos metió en un diálogo Si nosotros analizamos El contexto Tenemos cierta información Por ejemplo Que es Cuál es el mensaje Después podemos capturar De qué fue la persona Que nos escribió Y demás Entonces de esa forma Nosotros vamos recorriendo Con el hola Y directamente sabemos Qué es lo que tenemos Que disparar En este caso Como fue un saludo Lo que nos hace Es desvolvernos La primera carta Que es el saludo Este es el bot Pegando ya Contra la parte local Nosotros por ejemplo Seleccionamos El área de recursos humanos Lo que hace el bot Es recibirlo Acá podría conectarse Con Luis Y que Luis se encargue De resolver la intención En este caso Nosotros lo hicimos Todo por atrás Y lo que nos hace Es decir Bueno Si nos ingresa una categoría Con el nombre este Ya directamente va Y resuelve por atrás Todo lo que vendría a ser Con respecto A este paso Esta forma De modelar Se llama Diálogo en cascada Y nos va definiendo Los pasos Que va teniendo Nuestra conversación Nosotros Al final de la conversación Lo que tenemos que hacer Es finalizar el diálogo Y salir O sea Darle un saludo final Al usuario Y todo Cosa que si nos vuelve a hablar Podamos activar El diálogo Bueno No sé si Vos querés mencionar Algo Nacho De arquitectura Sin meternos tanto No No Estaba viendo el código Que nos quedó Me dolían los ojos Es viejito el código ya Pero bueno La idea era Que entiendan Ver Un poco el diálogo Como Tiene que manejarse Todo tiene un token De cancelación Por si abandonás El diálogo Y esto es muy similar A estar hablando Estamos charlando nosotros Y vos tenés que entender Lo que yo digo Y ver la intención Y eso La fluidez del diálogo Pero bueno Volcada a un sistema informático Y tiene una parte Que eso Tiene implementado Un caché Para que cuando nos hagan Las preguntas No matemos La base de datos Con las mismas consultas Después tiene una Una capa de persistencia Que es lo que nos permite Sacar métricas a nosotros Que nos guarda En lo que dura El contexto ese De nuestra conversación Nos captura Todos los pasos Y eso después Lo vuelca en la API Y tenemos todo El recorrido Que hizo el usuario Y podemos ver Si fue por buen camino Que yo Esto puede romperse Y nosotros Podríamos ver Qué fue Lo que él ingresó En el chat Que terminó rompiendo El bot O sea Nos permite tomar Ciertas decisiones En base a la implementación Que nosotros dijamos Este es un ejemplo En C Sharp Porque el stack nuestro Es en Net Bien De nuestra parte Lo único que quedaría Es No sé Sabré cómo estamos Con el tiempo Es Un pequeño Juegito Como para dar cierre A la charla Sí No sé si alguien Quiere consultar O preguntar algo Algo que nos faltó Algo que quiera agregar Bueno Muy silencioso Muy silencioso Todo Bueno Hay los que quieran Participar Yo les paso Por el chat Es un pequeño Formulario De Google Forms Y bueno Lo que tiene Son preguntas Referidas a la charla Que acabamos de tener recién Que bueno Nos pueden servir Para darnos cuenta Si por ahí Explicamos algo mal Nosotros O bueno De paso Que nos llevamos De los bots Y de lo que acabamos de dar A cada uno El que quiere participa Y el que no Está libre Este Perdón Estoy fijando Que en el formulario Sí Cuando me dice Que conceptos son claves Me dice Se marca Todas las Correctas Y no deja Se marca solo Una Y se destita la otra Ah bueno Y ahí quedó Faltó Faltó El CUA Justo por eso Yo soy de CUA En realidad Faltó 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 El CUA Pueden marcar Una de las correctas Y directamente Se la va a tomar bien Continúo Y no No sé Para qué Para qué área Trabajás Pero te pedimos El pase Y si no Sos de la empresa Sabri Contratémoslo Está muteado Román Lo que te estaba comentando Es que el bot Como tal Tiene ciertas particularidades A la hora de hacerle CUA No soy CUA Su desarrollo Pero bueno Lo que nosotros hemos probado Siempre Que nos termina Rompiendo el bot O no Es a la hora De hacer una pregunta Y demás Que Qué caracteres especiales Te pueden romper Un chat O qué te puede mandar El usuario Que te rompa El diálogo Que también está bueno Por ahí Como bot Sí Ahí Estoy viendo Que hay varios Que Que ya mandaron 90 y 100 Uff Me pegué en una Vamos a ver Que hay cuatro respuestas Por lo menos Ah Pero por qué La tengo No estoy de acuerdo Con esta Puntación Dice Todos los bots Son beneficiosos Para el usuario No Porque hablamos Que había bots Palin ¿No? Sí Claro ¿Y por qué Entonces Si puse falso ¿Por qué la tengo mala? Puede ser Puede ser Puede ser justamente Porque faltó esa parte O faltó el Cuba El Cuba Nos faltó Bueno El Cuba está de vacaciones No mate Por favor No Queríamos aprovechar Hacer otro jueguito Pero cuando lo empezamos A integrar Nos dimos cuenta Que era pago Y no íbamos a poder Entonces Fue como Sacar esto de la galera Para buscar una interacción Que muchas veces Consultamos Y hay silencio Entonces La idea era Generar un poco De ida y vuelta ¿No? Bueno Cuando da una charla Lo que quiere Es generar esto También Un poco de Conocimiento Y Muchas preguntas Para que sigan buscando Investigando por su cuenta Buenísimo No, no Estuvo buenísimo Muchas gracias A ustedes La idea es esa Que se lleven Los conceptos generales Y que vean A qué proceso de negocio Desde lo que están haciendo hoy Podrían llegar a implementar Un bot Y ya que estamos Para los que son De Incluid Está el Tech Group De Data Que va a estar Trabajando con bots Así que Bueno A los que Quieran sumarse Todo está La invitación Más que abierta Buenísimo La charla Muchachos Gracias Gracias a ustedes Por su tiempo Y por estar Bien Sabri No sé si Hola Cerramos No más Entonces Gracias a todos Por sumarse Y gracias Gracias A ustedes Por compartir La experiencia Muchas gracias A todos Espero que les haya servido Chicos Sí, sí Buenísimo Muy buena noche Nos vemos Hasta luego Chau 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 Chau